Superar ese techo de cristal que sigue encontrando la mujer en la alta dirección empresarial. Ese es el objetivo de la tercera edición del proyecto Evoluciona 3, unas jornadas que se han desarrollado durante esta mañana en la Casa Perona, organizadas por la Federación Española de Mujeres Directivas. En Cerepe llevamos años reclamando y reivindicando y poniendo en valor ese liderazgo alternativo, precisamente porque está muy vinculado a la manera de liderar en femenino. Durante años, las mujeres empresarias y directivas que hemos tenido la voluntad de avanzar en nuestras carreras profesionales hemos tenido que crecer, estudiar, esforzarnos, superarnos, ansiando sostenibilidad para nuestros proyectos. Por ello, considero que este taller es un privilegio que ofrece herramientas valiosas para impulsar el crecimiento de cada una de vosotras. En los talleres de liderazgo, que son gratuitos, ha estado presente el Gobierno regional. Se trata de fomentar el liderazgo femenino y para ello las sesiones han contado con una entrenadora especial, Maribel Martínez Mugia, deportista de élite y medalla de oro en Barcelona 92. Queremos desde el Gobierno regional también plantearlo como un objetivo, o creo que se puede plantear, como un objetivo que aúna dos mundos que son imprescindibles dentro del actual momento en el que nos encontramos. Vamos, aunar la experiencia de la competitividad que el deporte supone, plasmarlo o trasladarlo a un ámbito profesional, interrelacionar esos dos mundos e intentar buscar los valores del uno para ponerlos en el ámbito del otro, creo que es una iniciativa además de ingeniosa, práctica, pero sobre todo muy didáctica. Mujer, formación, deportividad y espíritu emprendedor son las bases de estas jornadas, armas con las que luchar todavía contra la brecha salarial, entre otras muchas cosas. Un empresario sabe, o un emprendedor sabe, que ningún comienzo es fácil, que muchas veces se les tilda de visionarios o se les tilda casi de locos, es decir, bueno, ¿cómo alguien puede en un momento tan complicado arriesgar lo suyo para intentar ponerlo al servicio de una comunidad, de una sociedad y a la vez intentar obtener un beneficio lícito? A mí me parece que eso en muchas ocasiones roza lo heroico, pero yo desde luego creo que tiene un valor también importantísimo, el del emprendimiento y el papel de los empresarios tienen un papel social importante que creo que también hay que reivindicar. Esteban ha recordado que precisamente el 80% de los puestos de empleo que se crean en la región provienen de la pequeña y la mediana empresa. Gracias.